La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados despachó hoy a la sala el informe financiero del proyecto de aborto en tres causales presentado por el Gobierno. La iniciativa fue aprobada por ocho votos a favor y cinco en contra en una instancia que contó con la presencia de las ministras Claudia Pascual, Cernam, Javier Ablanco, Justicia y Carmen Castillo, Salud. Gracias por ver el video.